10.000 pesos, 10.000, 10.000 pesos, 10.000, 10.000 pesos, 10.000 10.000 pesos, 10.000, 10.000, 10.000 pesos, 10.000 PCG 9000. 20, 50, 70... 100, 220, 50, 70, 200, 90, 50, 70, 300, 120, 50,bucks, 70, 400, 420, 50, 70, 50, 50, 450, 50, 50, 70, 500, 520 Christs comptinit Pengu발iz y 50... 70, 600, 60, 20, 50, sey 20 allá, 620, 620, 620, Este nomás sí muere. Siete, nueve. Siete, nueve. Ocho mil veinte, ocho mil veinte, veinte, ocho mil veinte, veinte, nadie más. Ocho mil veinte y bendito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No coño! 520, 50, 70, 400, 420, 50, 70, 500, 2.000, sí, 520, 500, por acá, 5500, 2.000, sí, 6500, 50, 70, 9, 9, 20, 50, 70, 6.000, no, 5, 9, 70, por acá, 6.000, sí, no, 5, 9, 70, por acá va la opción de los corrales, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000, 20, 50, 70, 600, 120, 50, 70, 6.000, 200, 170, por acá, 6.000, 170, no te espero, está ahí atrás, 6.000, 170, la opción tenés, domicilio, los dos, a la vuelta, venden frutas, vamos.